Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señorías. Nosotros nos alegramos de que, preocupadamente, la Izquierda Unida haya aceptado la enmienda de Ciudadanos, que ya se haya presentado esta transaccional, porque indudablemente cambia radicalmente el texto de la proposición o de ley. Y creo que con esta transaccional queda un texto de la proposición sensato, riguroso, razonable, en el que me atrevo a pronosticar que todos estamos de acuerdo con el resultado final del texto. Y digo que queda un texto sensato y razonable porque lo que dice es, simple y llanamente, que se cumpla la Directiva Comunitaria de Jerarquía de Residuos, que se cumplan las tres R, que dicen que la valorización energética sea la última opción antes del reciclaje, la reutilización, la valorización material, que se exploren todas las soluciones y luego esa fracción resto que quede y que sea la mínima posible, pues sí que ya se someta a la valorización energética. Por tanto, un texto en el que queda de conformidad con lo que indica la Directiva Comunitaria y que no es otra cosa que lo que dice el Plan Autonómico de Residuos, lo que dice el Plan. Por tanto, estamos satisfechos del resultado final y de que Izquierda Díaz haya aceptado esa enmienda de Ciudadanos. Pero tal y como estaba redactada inicialmente esa proposición o de ley, desde el Grupo Parlamentario Socialista estábamos radicalmente en contra, porque nos parece del todo irresponsable que tratáramos de eliminar toda opción a la valorización energética. Y digo que nos parece irresponsable fundamentalmente por dos razones o por dos motivos, uno medioambiental y otro económico. El medioambiental, bien, la valorización química, que indudablemente la prioriza el Plan Autonómico de Residuos, pero hay que indicar que hasta el momento solo hay un operador en el mundo que gestiona esta tecnología, la tecnología Enerken, que es la multinacional francesa Suez. Solo existe un operador en el mundo, como bien indicaba el portavoz de Podemos, que es la multinacional francesa Suez. Solo hay una experiencia, que es la planta que tienen en Canadá, que gestiona 5.000 toneladas al año, y dos proyectos que están en marcha, pero que están en el trámite de autorización ambiental, uno en Rotterdam y otro en Barcelona. Por tanto, yo creo que convendréis conmigo, señorías, que respecto a la valorización química estamos ante una tecnología aún inmadura. Insisto que solo opera un único operador en el mundo, una tecnología inmadura. Por tanto, ante esta tecnología inmadura, a la espera de ver las investigaciones, los estudios científicos, de ver también el resultado y el desarrollo de las plantas que están en proyectos de tramitación, en Rotterdam, en Barcelona, a la espera de ver cómo evoluciona. Yo me pregunto qué hacemos, mientras tanto, con el combustible sólido recuperado, con el CSR. ¿Qué hacemos con él? Podemos almacenarlo, efectivamente, y lo contempla el plan, esa posibilidad, almacenar el CSR. Pero es que, si lo almacenamos casi con toda probabilidad, luego no lo podemos llevar a la Organización Química, y lo explicaba también el portavoz de Podemos, porque todos los estudios y los técnicos nos dicen que en cuanto a tener humedad, y con un 10% de humedad de ese CSR, luego ya no se puede someter a valorización química. Pero es que yo voy más allá. ¿Ustedes están seguros que la valorización química del CSR es menos contaminante que la valorización energética? ¿Pueden afirmar con total retunidad que es menos contaminante? Porque yo, al menos, tengo dudas. Lo que yo tengo claro es que, a día de hoy, medioambientalmente, la valorización energética ofrece más garantías que la valorización química. Y ejemplos de valorización energética, evidentemente, hay muchos a lo largo y ancho de este mundo. Sin ir más lejos, la incineradora de Copenhague está completamente… está en el centro de la ciudad y no pasa nada, pero, en todo caso, que nadie se asuste. Aquí no va a haber incineradora ni se van a quemar residuos. Estamos hablando del combustible sólido recuperado. Por tanto, como digo, nos parecería irresponsable cerrar toda puerta a la valorización energética por estos motivos medioambientales, pero también por motivos económicos. Como decía, un único operador. La multinacional francesa Suez, la tecnología Enerkin. Siendo un único operador, ¿cuánto íbamos a pagar el Principado de Asturias por que ellos operaran o llevaran a cabo la valorización química? Bueno, como decía el señor Pernabeja, estaba en condiciones el Gobierno del Principado de negociar en condiciones con esa multinacional. Yo creo que iba a suponer seguramente un perjuicio económico también para el Principado de Asturias. Pero es que, además, el plan autonómico de residuos no cierra puertas a que una empresa pública como Nosa, con la importancia que tiene Nosa para el Principado de Asturias, pueda obtener recursos de la valorización energética. Y que centrales térmicas asturianas o la pérdida puedan tener también viabilidad y futuro con la utilización de la valorización energética, obteniendo recursos de la valorización energética. Y bien, lo indicaron varios portavoces. El martes se produjo una votación en el Congreso. Una votación a una iniciativa del Grupo Parlamentario Unidos Podemos que supone un hachazo mortal a la minería y que, de alguna manera, supone acabar con el sector del carbón. Y la Izquierda Unida, el Partido Socialista, nuestros grupos parlamentarios. Aquí en Asturias, públicamente, dijimos que no compartíamos el sentido del voto de nuestros grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Y entonces yo me pregunto si defendemos la quema de carbón en las térmicas, ¿por qué no defendemos la quema de CSR si es menos contaminante? ¿No os parece un poco incoherente? De un lado, defendemos la quema de carbón, pero no queremos que se queme el combustible sólido recuperado cuando contamina menos. A mí, al menos, señorías, me parece un poco incoherente y creo que es difícil de explicar. Si apostamos por las térmicas, si apostamos por el futuro de nuestra región, si apostamos también por la empresa pública pornosa, entendemos que esta es una oportunidad importante también para el Principado de Asturias. es la posibilidad de la valorización energética en las centrales térmicas asturianas. Y ya concluyo, señorías. Desde mi punto de vista, uno de los principales problemas en este debate es que algunos grupos han convertido en un debate ideológico, en ideológico algo que no lo es, algo que es un debate puramente técnico. La aplicación de las tres R, cómo ser capaces de que la fracción resto sea la mínima posible y cuanto menos haya que valorizar mejor. Lo indicaron, yo creo, la mayoría de los portadores anteriores, que con las políticas de reciclaje, de reutilización, que es lo importante, la fase previa, cómo debatir de lo primero antes de llegar al final, que es la fracción resto y la valorización, cómo ser capaces de que se genere el menor número posible de toneladas, la idoneidad o no de la valorización energética o la química, todos estos debates son debates técnicos, no son ideológicos. Y el problema es que algunos grupos han llevado este debate al terreno ideológico cuando no lo es. Y cuando se lleva el debate al terreno ideológico, entonces surgen las incoherencias, como defender la quema de carbón a las térmicas y, en cambio, poner el grito en el cielo si se plantea la posibilidad de que se valore energéticamente. Nada más.